Hola chicos, sean bienvenidos a un nuevo video de WildRef, a que les habla ZomegoAfter. Bueno chicos, tenemos toda la información sobre la artesanía Hestech que va a llegar en WildRef para este parche 4.2. Así que bien, este video les voy a explicar realmente cómo funciona este sistema que se va a introducir en la próxima versión. Y toda la información que les voy a brindar acá es oficial, así que tal cual, lo que les voy a decir. Así es que va a llegar la artesanía Hestech, obviamente, a la grieta salvaje. Comenzamos por lo básico, ¿qué es la artesanía Hestech? Para los que no lo conocen, es una característica permanente que brindará nuevas formas para obtener contenido en el juego. Cabe recalcar que esto no va a reemplazar ninguna otra de las formas actuales que ya existen en el juego para tener skins. Así que la tienda normal va a permanecer exactamente igual. Lo que es el cofre poro para también obtener skins, eso sigue igual. Y las misiones también, para sacar por ejemplo la skin de Malphite, que seguramente después se va cambiando a otra. Pues también va a ser exactamente igual. Ahora bien, la artesanía Hestech funciona con llaves y con cofres. Y estos no son gratis. Así que no vamos a poder obtener esto de forma gratuita. Les daré mi opinión obviamente después que les termine de explicar todo, ¿no? Bien, las llaves cuestan 15 wildcores cada una. Y con 10 abrirás un cofre, por lo que abrir un cofre costará 150 wildcores. Estos cofres te van a dar dos artículos de botín. Realmente las recompensas a obtener en estos cofres Hestech tenemos un aspecto obviamente de skin o un fragmento de aspecto. Y también te va a dar una recompensa de gema naranja. Cuando te sale un aspecto, este irá directamente a lo que sea tu inventario. Y para desbloquearlo tendrás que utilizar un polvo de estrellas plateado. Y así se convertirá obviamente en un aspecto permanente en tu colección. También tienes la opción de que si no te gusta la skin que te salió, puedes desencantarla para recuperar polvo de estrellas. Y usarla en algo que quieras más adelante. También tienes las piedras naranjas, que es otra moneda que se puede cambiar obviamente también por polvo de estrellas. Y cada gema naranja te otorgará 10 polvo de estrellas plateados a cambio. Así que bueno, puedes realizar este intercambio de 200 veces al mes antes de alcanzar el límite mensual. Así que bueno, en resumen, si compras llaves podrás abrir cofres. Necesitas 10 para abrir un cofre. Esto te puede obviamente dar fragmentos de aspectos de skin o una skin también como tal para desbloquearlos o desencantarlos. Y existen dos monedas, que es la de polvo de estrellas, que se usa exclusivamente para poder desbloquear algún skin. O también, como digo, las que desencantan te van a dar esa moneda. Y también existe la moneda de lo que sería la gema naranja. Que esta es una moneda aparte, que también si la desencanta te va a dar polvo de estrellas. Pero también tenemos una tienda de gemas naranjas en este sistema Hestage. Al igual como sucede en PC. Así que bien, en esta tienda estarán todas las skins exclusivas, accesorios especiales para dichas skins y cromas míticos. Así que el primer aspecto para esta tienda es Garen Icónico. Lo que ya vimos en la previa del parche 4.2. Tendremos obviamente más skins que irán agregando para actualizar esta tienda más adelante. Y bueno, para celebrar lo que sería el lanzamiento de la tienda Hestage. Habrá un 20% de descuento en la tienda gema naranja durante la primera semana. También dentro del sistema Hestage van a agregar una forma para ganar recompensas por abrir cajas. Y aquí pueden ver de hecho en pantalla como son las recompensas. En base a la cantidad de cofres que abras. Ya hemos visto realmente esto en los gachas por ejemplo. Que es algo más o menos similar. Así que bueno, es algo creo que conocido por todos. También tenemos el porcentaje por abrir un cofre Hestage a continuación. Y esto es diferencialmente en dos grupos chicos. Porque recuerden que tienes la probabilidad de obtener ya sea un skin o un fragmento de skin. Como también las gemas naranjas. Así que son dos recompensas diferentes por cada cofre que abras. También tenemos lo que necesitarás realmente para convertir un fragmento de skin en un skin permanente. Utilizando realmente el polvo de estrellas. Así que bueno, necesitas 450 de polvo de estrellas para un skin normal. 750 para un skin épica. Y 1000 para un skin legendaria. Así que confirmamos que te puede tocar cualquier tier de skin en estos cofres Hestage. Así que puedes abrir uno y te puede salir lo que sea. Una skin normal, una skin épica, una skin incluso legendaria. Y obviamente esto pues nada, lo vas a poder desencantar. O convertirlo en lo que sería un skin permanente para ti. También tenemos los artículos que van a estar disponibles en la tienda de gemas naranjas. Son los siguientes. Tenemos Somos Iconicos. Que podría ser realmente una vuelta base. No especifica exactamente qué es. Tenemos un board de aspecto icónico de Garen. También tenemos la pose normal y una pose premium para esta skin. Que como digo, es la primera skin que va a estar disponible en esta tienda. También tenemos un croma mítico de Israel Academia de Batalla. Así que ojito. Junto con el borde de la skin y también su respectiva pose. Y por último tenemos lo que sería Jarvan Hestage y Alistar Hestage. Que completan esta lista. Así que estos son, digamos, todo lo que puedes canjear en la tienda de gemas naranjas. Que como digo, es aparte de lo que son las skins. Que ya te van a salir en los cofres Hestage. Así que esta tienda puede ser especial para las gemitas. Para poder canjear otras recompensas. Ahora bien chicos, teniendo en cuenta todo esto que expliqué. Lo quería explicar exactamente bien. Para que entiendan todo cómo funciona. Ahora ahí les va un poquito lo que sería mi opinión. Bueno, obviamente no poder obtener ni siquiera un cofre, dos, tres cofres. O lo que sea que puedas obtener al menos al mes totalmente gratis. Es una excepción para muchos. Lo sé, sobre todo pues en Occidente. Que tenemos un estilo muy diferente. Obviamente a los chinos les encanta el gacha o lo que sea. O comprar cosas. Es muy distinto a como somos nosotros. Pero este mismo sistema estaba así ya en China. Así que por lo que pude conocer. Así que me imaginé. Que no iba a ser tan diferente. El trato obviamente de unos a otros. Ahora bien. A ver, si nos ponemos en un balance. Para ser completamente honestos chicos. También tenemos otros métodos para obtener skins. Lo que supone lo que sería el cofre poro. También tenemos el tema de las misiones. Que para mí está súper mal. Ojo, no estoy justificando nada. Por ejemplo, el tema de las misiones. Nerfeó mucho el cofre poro. Para mí, si hubiera dejado el cofre poro como estaba antes. Sin hacer otra cosa ni cambiarlo. Eso hubiera sido mejor. Ya tenemos ahí algún skin que puedes sacar al mes. O cada dos meses. Dependiendo obviamente cómo juegues. O lo que puedas sacar. O los eventos que existan. Y lo que sea. Pero bueno. Teniendo en cuenta que ahí puedes sacar un skin gratis. Y que el sistema gestor sea más como algo. De que si quieres lo compras. Y si no, te da exactamente igual. Creo que esa forma sería un buen balance. Pero teniendo en cuenta que nos metieron ahora. Un sistema de misiones semanales totalmente diferente. Que la skin de Malphite la vamos a obtener. Dentro de un montón de meses. Pues bueno. Se siente como un nerfedito en ese sentido. Pero bueno. No sé qué opinarán ustedes. A mí por supuesto. No me gusta que no exista por lo menos una forma. De poder obtenerlo gratis. Porque en PC es igual. Es cierto que en Wild Rift. Que te dé un fragmento. Por ejemplo. Si existe lo que serían los cofres este. Y te da por ejemplo un cofre. Lo que sería un fragmento de campeón. En Wild Rift. Eso sería bastante que dé. Porque la mayoría. La mayoría. Tienen muchísimos campeones. Y es muy fácil obtenerlos a diferencia. Por ejemplo. De cómo funciona el sistema en PC. Además tenemos. En PC hay skins de guard. Hay un montón de materiales diferentes. Yo creo que esta tienda a lo mejor. Puede evolucionar. A medida que Wild Rift vaya avanzando. Y tenga más skins. Y si el día de mañana meten otras cosas. Y si le meten skins a los wares. Y no sé. Lo que sea que le vayan agregando al juego. A nivel estético. Para aumentar lo que sería el botín. Y bueno. Quizás. Esto pueda incentivar. A que Riot. Pues. Regale alguno. O vaya la forma de hacerlo. Pero bueno. Eso ya sería un. Suponemos. O un futuro. Lo cierto es que. Quiero leer esos comentarios. A ver qué opinan. A ver. Yo creo que. Parche en general es una locura. Es un parche de locos. Pero sé que. Creo que muchos. Van a estar de acuerdo. En los comentarios. Que al menos esperaban. Que estas. Este sistema Headstitch. Fueran al menos. De alguna forma gratis. Así que bueno chicos. Estarán en sus comentarios. Como siempre. Aquí les habló. Somigo Aft. Nos vemos en la próxima. Y. Hasta. Luego.